Comunidades organizadas a través de la Red Nacional de Acción manifestaron su preocupación ante la irresponsabilidad del Centro Nacional de Registros de agilizar los procesos de regularización y legalización de más de 6.000 familias en diferentes departamentos del país. Somos afectados de empresas lotificadoras que por años los cobraron nuestro lote y hay personas de 10, 20, 30 años haber cancelado y no los entregan escrituras. Pues sí los sentimos estafados, acuérdese que muchos somos familias que vivimos del día a día. La mayoría de las familias afectadas temen perder sus terrenos y agregaron que de ser posible agotarán todos los esfuerzos en las instancias correspondientes para hacer justicia. Al CNR pues que agilice nuestras escrituraciones y nuestros documentos para que ellos pues se responsabilicen ya de que aquí está el centro de donde ellos estancan toda la documentación, no dan un paso hacia adelante. Que trabajen como debe ser, que fue lo que le venimos a pedir al director del CNR, que agilicen los trámites, que se muevan, porque algunos de los funcionarios de aquí del CNR han dicho que nadie les va a sacar carrera, han dicho que si uno no se mueve el otro tampoco. Al lugar asistieron decenas de personas con el fin de protestar por dicho descontento. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.